A fines de los años 50, Guillermo Rux, el gran Guillermo Rux, ya una vez estuvo con nosotros, viajó a Italia y trabajó como aprendiz de restaurador de frescos y mosaicos en Italia. Imagínate, había empezado de pibe colaborando con su padre Raúl, que era dibujante de historietas, y le dejaba llenar algunos pedacitos de negro, le decía ahí, ahí, y yo. Un par de décadas después, Guillermo triunfa en Europa con un estilo que siempre le escapó y le esquivó a las definiciones y a las escuelas y las clasificaciones, algo muy personal. Hoy vamos a visitar el taller de este maestro, maravilloso, un hombre que dice que a lo único que le es fiel es al chico que tiene al lado, que es el mismo cuando era chico, buenísimo. Maestro, gracias por dejarnos entrar a su taller y para todos los que se quedaron con ganas, obviamente aquí está el taller de Guillermo Rux. ¡Grande! Bueno, ya estamos. ¡Qué lindo este taller! En el momento que concebí lo que voy a hacer... ¡Qué lindo, ¿no? ...y lo visualicé. Porque aunque sea de fantasía, visualizo las cosas. ¡Lindísimo! Yo ya sé cómo va a ser, digo, la veo, la veo en mi mente, veo, aunque sea una fantasía, aunque sea un sueño, lo veo. Y entonces eso que veo ya se apoderó de mí. Y de ahí, del apoderarse de mí hay una necesidad inmediata de darlo, de hacerlo, de concretarlo, de llevarlo. Y, bueno, la mano obedece. Si la mano no me obedece, yo obedezco la mano. Porque lo que uno hace tiene sus razones. Bueno, yo pienso una cosa o sueño con una cosa en una tonalidad o tal cosa. Ahora hay un punto en que eso se independiza de uno. Digamos, se producen cosas en lo que uno va haciendo. Y hay que estar atento. Hay que estar atento a la casualidad. Hay que estar atento a la sorpresa. Hay que estar atento a que eso que uno está haciendo va a cambiar de rumbo. Y entonces uno tiene que seguir, seguirlo. Ver para dónde va. Seguirlo y aprovechar lo que da eso. Tengo una idea de entrada. Algo funciona de entrada. Pero puede cambiar de rumbo mil veces. Y a veces ir para otro lado. ¿No? Y uno tiene que obedecer. Se cree normalmente que imaginar es imaginar cosas. Automatismos o sueños o cosas que no son reales o que son imaginarias. Y que eso, bueno, que la realidad es mala porque sería antiartística y todo ese tipo de cosas. El modelo sería antiartístico porque uno lo ve. Entonces uno dice, dice que no hay imaginación porque no pinta, porque no pinta lo que se imagina, sino lo que ve. No hay un error más grande. Porque la imaginación. Porque la imaginación está en el cómo se hace, no en el qué. El qué lo tenemos por todos lados. Todo el mundo tiene nubes, todo el mundo tiene árboles, todo el mundo tiene flores, todo el mundo tiene caras, todo el mundo tiene esas cosas. ¿Cómo? Ahí las cosas cambian. Y en el cómo, hago el qué, es ahí que está la imaginación. O sea que la mejor manera de ser imaginativo es ser lo que uno es. ¿Se puede poner músico o no? Muchas veces, cuando estoy pintando, bailo. Por ejemplo, si pasa mi mujer por acá, la agarro y bailo. Porque tengo que moverme, porque tengo que bailarlo. Yo podría bailar el florero, digamos. Tiene una música interna y finalmente es eso lo que quiero agarrar. Esa cosa. Yo soy bastante fiaca para buscar color, este aviso. Agarro lo que me viene a la mano. Yo pinto acuarelas enormes. Estoy todo el tiempo llevando el material al extremo del desastre. Porque es un material que tiene límites, muy marcados. Y quizás lo que me entusiasma es eso. Es el límite. Me entusiasma, por ejemplo, que el agua es tan difícil de controlar. Yo pinto vertical. Grandes acuarelas. El agua chorrea. Pero yo la paro. Me encanta dejarla ir hasta donde va. Yo la domino al agua. Sobre el papel. Juego con eso. Juego con que el agua cae y no cae. ¿Y qué va a hacer el agua? Y hace una mancha. Y a ver, ¿qué pasó ahora? Y a ver, vamos a estudiar qué está haciendo el agua ahora. El agua hace cosas. Y entonces el color que le pongo hace cosas. Y yo las aprovecho. Así que hay una parte de sorpresa en donde, si uno es bueno, se deja conducir. Y si uno es malo, no la conduce. Así que hay que ser bueno. Listo. Listo. Entonces el agua. Gracias.